¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente aquí con ustedes vamos a retomar lo de subir algunos videos de las cirugías de miomas. Estamos teniendo cada vez más cirugías de miomas y de pacientes tanto foráneas como extranjeras. El día de hoy voy a mostrarles una paciente que nos escribió de Sacramento, California. Ella tiene 50 años por un tumor de grandes elementos miomatosis. Ella me mandó una resonancia y obviamente la primera consulta la hicimos el 13 de junio y entonces de ahí pedimos los laboratorios. Sus principales síntomas eran distensión, un poquito de constipación y además estreñimiento. Entonces fue a una consulta allá, le dijeron del mioma pero le querían quitar el útero. Ella aún a pesar de su edad no quiere que se le retire el útero. Entonces le hicimos una consulta virtual, nos enseñó la resonancia que nos ayuda mucho. Recuerden que la resonancia es un estudio más sofisticado que un ultrasonido donde hacemos cortes y podemos visualizar perfectamente los tamaños y obviamente verlo de un lado hacia otro, de frente hacia atrás o de arriba hacia abajo. Entonces esta pacientita vio los videos, le gustó mucho la información que dábamos y ahorita la vamos a operar. Vamos a pasar toda la cirugía pero hay que recordar que siempre es un tumor de un tamaño de un melón más o menos. Entonces es de grandes elementos, completamente intramural y entonces hay que resecarlo con mucho cuidado por el riesgo sangrado aunque ella está muy bien hemodinámicamente. La otra pacientita que también vamos a subir el video es una paciente de León, Guanajuato. Entonces esta paciente tiene 36 años. Obviamente su motivo de consulta por los videos fue porque ella tuvo un embarazo y tuvo un aborto y entonces en el aborto se complicó un poquito con los sangrados. Le hicieron dos degrados porque no había sacado los restos coriodeciduales, pero ahí le vieron el mioma, inclusive le querían retirar el útero, ya no quiso y después me hizo una consulta. Vean, también es una resonancia. Es un tumor un poquito más grande que el que estamos contando de la paciente de Sacramento, pero ella tiene un poco de hemoglobina baja, anemia leve de 11.8. Ella, la idea es obviamente preservar el útero para la cuestión de reproducción. Entonces ella, a diferencia de la otra paciente, lo que tuvo más bien eran manchados, sangrados y obviamente una pérdida gestacional secundaria a ese mioma de grandes elementos. Entonces es bien importante que las consultas, si son extranjeras o coráneas, que no puedan venir a una primera visita, me tengan de preferencia una resonancia o una tomografía, porque ahí podemos jugar mucho con las imágenes y la visualización, sobre todo para explicarles a ustedes dónde está colocado. Este también es un mioma intramural, es un poquito más grande de un melón. Este más o menos es entre sandía y papaya, entonces es un poquito más complicada la cirugía. Ambas van a necesitar pues tratar de preservar el que no nos tengamos los sangrados, pero lo más importante es que en la consulta ustedes les pueda orientar el tamaño, la localización y el tiempo quirúrgico o el riesgo quirúrgico. Vamos a empezar con la cirugía. Ya colocamos el separador. Ahorita les enseñamos los ovarios, están por ahí hasta atrás. Es un mioma completamente intramural, todo el cuerpo lo abarca. Vamos a darle una infiltración con vasopresina en el fondo uterino y de ahí nos vamos a ir moviendo la disección o la resección del tumor. Con esta pinza Wave, acuérdense, es un armónico. La ventaja es que coagula y corta a la vez, evitas tener sangrados importantes o profusos y la idea siempre de hacer cirugías con poco sangrado pues va en pro de la recuperación y evitar obviamente pues transfundir paquetes globulares. Ahorita lo que estamos haciendo es resecando o disecando lo que es la capsulita del mioma. Vean cómo ahí todavía tiene tejido muscular del útero. Obviamente estas son las seguras musculares del útero. Está intramural, está dentro de ese músculo. La idea es irlo resecando y secando bien para que tengamos más campo de que vaya saliendo el mioma. No sé si va a salir completo porque hicimos una incisión muy pequeña, entonces a lo mejor tenemos que morcelarlo. Ahorita estamos haciendo una técnica que se llama partear o sacar el mioma porque eso nos ayuda a hacer un poquito de mostasia también y la idea de esto afuera se trabaja mucho mejor. Maltratas mucho menos la musculatura uterina. Obviamente ella ya no quiere embarazarse pero también la recuperación es mucho mayor mientras trabajemos menos con el músculo. Ya este mioma los mínimos siete añitos con él. Va creciendo, va creciendo. Pero en muchas ocasiones, si los miomas no le dan ninguna sintomatología, a veces no se enteran. Porque ahorita este mioma tiene un tamaño de unos ocho o diez centímetros, pero pues un mioma de cinco centímetros si no da sangrados, no da cólicos, difícilmente van a enterarse si no van a un control. Ahí lo importante, como siempre menciono, es anualmente hacer sus controles ginecológicos con siempre un ultrasonido vaginal para poder valorar útero y ovarios. Ese es el estándar de oro. Es que este tequido que es capsular y muscular, es el que se ve que está bien pegado a ser. No, pero ya no lo avances. No se ha grabado nada. No, pero ya no lo avances. No, pero ya está. No, pero ya está. Una toronca. ¿Qué? ¿O qué es con mamá? No, con mamá. Ay, pues. ¿Disección hija? No, ya está. Sí, mioma. No, ya está. Ok, vean, ya cerramos la musculatura, pusimos unos puntos transfectivos, en muchas ocasiones los puntos transfectivos son para hacer un poco de compartimento y reducir el riesgo de sangrado post quirúrgico y hacerle amostasia, obviamente, vamos a ir con un miomita que tiene aquí cornual, la verdad es que lo pudiésemos dejar, pero vamos a aprovechar que ya estamos aquí, en el campo, va a tomar el micro, si como el micro, peli, 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 el campo, lo filtramos, ya lo vamos a sacar, otro campo, tan fácil, lo voy a ir con la aquí oscuro, y aquí oscuro, ya es posible, a miro, en el campo, a miro, yo, 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 Vean cara posterior, trompa, ovario, ovario, trompa, le dimos a, le entramos por la cara posterior porque aquí tiene el cuerno y es una zona muy sangrona, pero ya acabamos, vamos a lavar y la cirugía ya terminó. Gracias por ver el video. 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 Vamos a empezar doctora, le vamos a meter yo creo que 30 kilos, a ver. Muy despacito pasa fácil, 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 fácil. Bueno vean, ya estamos incidiendo un poquito en la cirugía. Entonces la intención ahorita es quitarle el tumor para que ya no tenga hemorragias. Vamos a empezar a morcelar porque es muy grande y la verdad que aunque hicimos una incisión mediana para poder tener mejor campo quirúrgico, el mioma está demasiado grande, no podemos movilizar bien el útero. Entonces vean qué degeneración tiene el mioma, se ve medio desagradable porque parece músculo, acuérdense que los miomas son de músculo, entonces hay que morcelarlo un poco para poder partear. Sí, esto está muy degenerado. Digo, en teoría así es como se deben de ver porque viene del músculo, pero sí da una impresión desagradable porque por ejemplo cuando haces prácticas en el anfiteatro así se ve el músculo del muero. Entonces es casi como necrosado. No, fíjate que no, simplemente nunca ves miomas, tú abres un mioma y todo es blanco, como si fuera calcificado, pero no es calcificado, este sí se ve muscular. Vean, estamos haciendo la morcelación, pero esto no es muy común, vean que esto es un mioma que generalmente así se ven en todos los videos que subimos, o sea, blanco, nacarado, pero aquí está la interfase entre la cápsula, o sea, el mioma externo, pero internamente vean, es tal cual una musculatura porque el mioma es una degeneración del músculo, pero este sí es aguadito, totalmente un músculo uterino. Son desagradables a la vista, pero bueno, no está sangrando nada, hay que morcelarlo para poder sacarlo y ya después verán cómo se ve comparado con otros miomas. Fíjense, esta pacientita tiene 10 años de que supo que tenía un mioma de 3 centímetros, ahorita para que se den la idea, en 10 años, este mioma mide más de 20 centímetros, es decir, creció más de un centímetro por año. Por eso siempre les digo en los videos la importancia de un mioma menor de 5 centímetros, vigilarlo anual. En el momento que ese mioma rebase los 5 centímetros, opérense por favor, vengan a Creafam, es más fácil, es menos riesgo quirúrgico, es muy rápido quitar un mioma de 5 centímetros, y obviamente quirúrgicamente y económicamente te sale mucho más barato. Aquí el problema principal es que muchos pacientes cuando apuden con el médico, la gran mayoría de los ginecólogos le dicen, no, es un mioma muy grande, te voy a quitar el útero y eso desanima, desalienta y obviamente la paciente se ausenta de los doctores y es cuando ya van a una consulta por alguna molestia, algún problema, pues ya son miomas muy grandes. Entonces, siempre pedir una segunda opinión, siempre ver quién tiene experiencia y obviamente quién se dedica más a hacer cirugías de miomextomía. Muchas de las preguntas de los pacientes es, pero ¿y qué me puede pasar si no me opero? La primera complicación que tienen los miomas son hemorragias. Aunque no haya hemorragias puede haber anemia. Y una paciente con anemia está en un estado constante inflamatorio que puede poner en riesgo inclusive hasta su vida, pero el riesgo principal es que los tumores sigan avanzando y después sean poco resecables y entonces sí, una cirugía demasiado complicada o con una hemorragia que ponga el riesgo de la vida en la cirugía. Tenemos aquí, ya logramos partear o exteriorizar al útero, vean aquí se ve muy bonito su ovario derecho, tiene 36 años, la trompa derecha elongada y por acá escondidito tiene el otro ovario. Uy, este está hasta acá, vean, es que le da la vuelta, está un poquito torcido, debería estar acá el ovario, pero ahorita lo vamos a quitar, no el ovario, el mioma. Si nos vamos a dejar, listo, listo. Vamos a darle forma a esto. No, 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 no. En ella utilizamos anestesia regional, se controla un poquito mejor, también necesitamos medicamentos adyuvantes para el control del dolor después de la cirugía, y ahorita mantenerla más hemodinámicamente estable en cuanto al volumen, este es necesario, hasta ahorita no han presentado tan grave, entonces vamos a mantenerla hemodinámicamente. Estar anémica, bueno, 11 hemoglobina es estar anémica, lo ideal es que tengan de 14 a 16, 11 es anemia, sin embargo, entrar a una cirugía con 11 hemoglobina no quiere decir que tengamos que transfundirla. Es importante ver cuánto nos podría haber desangrado y cómo evolucionar. La ventaja es que es una paciente joven y no tiene enfermedades adyacentes como presión alta, diabetes o alguna otra alteración. Eso siempre nos va a ayudar mucho en una evolución y en mantenerse hemodinámicamente más estable durante la cirugía. Muchas ocasiones los pacientes siempre nos preguntan, esa es una de sus principales dudas, ¿cuánto tiempo tengo para la recuperación y si necesito pasarme sangre? Recuerden que la transfusión sanguínea tiene que ver ciertos parámetros. Primero, previos a la cirugía, si la hemoglobina está por abajo de 10.5, lo ideal es transfundir al menos un paquete, pero si está por abajo de 9, a lo mejor hay que ponerle dos paquetes. Y obviamente durante el transoperatorio o posoperatorio, todo tiene que ver con cuánto nos sangre en la cirugía. Generalmente el promedio es si hay sangrados menores de 500, no ponemos paquetes globulares. La recuperación es muy rápida. Una paciente que haces una cirugía de una hora y media o dos de tiempo quirúrgico y obviamente no le pusiste sangre, créanme que al día siguiente la paciente la levantamos, la ponemos a caminar y generalmente la damos de alta. Sin embargo, las pacientes que son poblanas pues se van a su casa, pero las pacientes que son foráneas, digamos a dos o tres horas de viaje de aquí de Puebla, generalmente la dejamos dos noches más en un hotel, a eso le llamamos el turismo médico y después se pueden ir al tercer día o cuarto día a sus casas. Y las pacientes que son extranjeras, como esta paciente de 50 años de Sacramento, pues obviamente ella llegó el día de ayer, la revisé, hoy la opero que es martes y se regresa el sábado o el domingo. Es decir, generalmente cuatro noches o cinco noches que se queden aquí en Puebla, pues para ver que todo esté bien, la evolución, que tolere los alimentos, que pueda deambular y sobre todo ver sus funciones básicas como es puresis, evacuaciones y que empiece a tolerar la biogra. Así que por favor escríbanos, ahí en la página va a aparecer, nosotros los atendemos vía virtual y después podemos operarlos aquí en Triafami Puebla.